Estamos con buenas expectativas con el nuevo gobierno, ¿verdad?, para reunirnos y presentarles el nuevo plan de rescate al sector transporte con ellos y mencionarles cuáles pueden ser las posibles soluciones. Los transportistas a nivel nacional no queremos ser un problema para el nuevo gobierno, queremos ser parte de las soluciones y que las llevemos en conjunto para tener una armonía y que el país avance. El nuevo plan de rescate que estamos proponiendo a nivel nacional está en dos etapas. Uno es el rescate del sector en la parte financiera, como quedamos ante la banca, recuerda que teníamos un decreto de fondo de garantía que había que mejorarlo y publicar su reglamento y eso sería para anivelar el problema que tuvimos después de la pandemia. Y la segunda etapa sería el nuevo plan de inversión del sector transporte a nivel nacional por medio del gobierno con fondos a una tasa de interés baja que pueden ser con fondos nacionales o internacionales que podamos tener para reinvertir y dignificar y llevar a cabo los proyectos que en estos 12 años no pudieron llevar a cabo porque no hubo voluntad del gobierno, sino que nosotros siempre le estuvimos proponiendo pero ellos no nos quisieron apoyar, pero ahora creemos que con este gobierno sí lo vamos a llevar a cabo. ¿No hubo acercamiento entonces de las autoridades pasadas? Mire, supieron, se hizo todo en papeles, se hicieron todo en las leyes, si usted ve la nueva ley de transporte habla de los consorcios operativos, habla de la ley de modernización, habla de las licencias especiales del conductor, habla de la escuela del conductor, todo quedó en papeles, pero ya en la ejecución no se hizo, pero quienes tenían que ejecutar eran ellos, nosotros les dijimos y siempre le estuvimos proponiendo pero en poco caso omiso lo hicieron porque sabían que era beneficiar a los más pobres. Nosotros con este nuevo gobierno que es más apegado al pueblo sabemos que sí lo vamos a llevar a cabo. Gracias.